Las organizaciones están cada vez más preocupadas por su gestión de los riesgos y cómo estos afectan a sus operaciones. Deben hacer frente a amenazas que siempre han estado ahí, pero que han escalado en su potencialidad de provocar daño, y también a nuevas amenazas. En el caso de las empresas del sector servicios, muchas de ellas están relacionadas con la digitalización de sus procesos. Hoy, todos los sistemas de gestión deben tener un enfoque a riesgos. Esto implica establecer una sistemática que seguiría los siguientes pasos. Un análisis del contexto, identificación, análisis y evaluación de riesgos, y en función de los resultados se tomarán las acciones pertinentes. En el campo de los servicios, donde la atención al cliente es la base de las operaciones, una gestión coherente de los riesgos permite a las organizaciones, por ejemplo, diseñar procesos de atención al cliente más sólidos o evitar el error humano. El análisis del contexto, tanto interno como externo, ayuda a las organizaciones a identificar situaciones en las que se puede alterar la actividad del negocio y, por tanto, no alcanzar objetivos estratégicos. ¿Con qué herramientas se puede realizar este ejercicio? El enfoque basado en riesgos no exige una metodología específica. Las empresas de servicios están recurriendo a diferentes herramientas, por ejemplo, para establecer el contexto, el análisis DAFO u otras como el benchmarking, que consiste en compararse con otras organizaciones. La gestión del riesgo es flexible a cada actividad y cada organización debe definir qué niveles de riesgo es capaz de tolerar en función de sus recursos. Para ayudar a los profesionales en este campo, AENOR ofrece distintos cursos de formación. Todos están disponibles en www.aenor.com